La adicción a las compras o de alguna manera lo que se conoce como compradores compulsivos. Digo compradores compulsivos porque en muchas ocasiones solamente nos limitamos a pensar que son las mujeres las que les gusta comprar, pero también esto afecta a hombres. Entonces realmente el tema de las compras compulsivas a nivel mundial se estima que del 1 al 5 por ciento, dicen, escriben algunas literaturas, otras del 2 al 6 por ciento de las personas tienen este tipo de afectación de comprar compulsivamente. Y si está descrito y se observa en la práctica que es más frecuente en mujeres que en hombres. Ahora, poder comprender por qué es más frecuente en mujeres que en hombres tiene que ver mucho con todos los cánones sociales y todo lo que se exige socialmente como un modelo de éxito en la sociedad, pero que al mismo tiempo, a pesar de que de alguna manera existe una satisfacción inmediata, todo lo que genera posteriormente cuando esto ocurre es tremendamente preocupante. Tenemos que remontarnos a que las primeras descripciones que se hacen de en la literatura de personas con tendencia a comprar de manera impulsiva se remonta a los años 1880, se remonta a una época donde las personas que generalmente tenían la tendencia a comprar compulsivamente eran las personas adineradas. Y como tenían los recursos, muchas veces compraban cosas que eran innecesarias, otras que realmente estaban por encima de sus posibilidades reales y después traían como consecuencia situaciones que les generaban ansiedad, tristeza, depresión, endeudamientos, quiebras de negocios o entidades. Después, ya en los años 1980, comienza a existir un auge de esto, pero antes, en los años 1915 y 1924, también ya se hablaba Kreplin, que fue también un médico psiquiatra, que fue el primero a hablar, por ejemplo, de los trastornos del espectro autista y de clasificar. Entonces, ya también comienza a observar que existían mujeres que tenían la tendencia a comprar compulsivamente y a este término le llamó uonomanía. Entonces, actualmente está sucediendo algo muy grave y está sucediendo algo muy grave y comienza desde la infancia, desde la adolescencia. Está muy condicionada a los estilos educativos que en muchas ocasiones estamos incorporando en los niños, en los adolescentes desde temprana edad. Y ya cuando se llega a la adultez, comienza a aparecer la adicción a las compras. ¿Cómo, doctor, podernos identificar o un familiar puede identificar para poderlo ayudar también? Porque a veces no aceptamos. No es que yo necesitaba esto y en verdad no lo necesitaba en la casa para tratar también de manejar o llevar el tema de mejor manera. Sí, Fabricio. Primeramente, para poder identificar, tenemos que llegar a pensar en esto como un problema. ¿Por qué? Porque precisamente como comprar forma parte de la vida cotidiana, en ocasiones pasa inadvertido. Pero la persona que comienza a tener ya una adicción a las compras es una persona que cuando tiene dinero, tiene la necesidad obligada de comprar algo. Lo necesite o no. Es una persona que siente un impulso por comprar. Si no es de gastar el dinero completo, es de gastar una parte del dinero. La persona cuando una vez que una vez que compra en muchas ocasiones después siente sentimiento de culpa porque comienza a percatarse que compró cosas que no necesitaba o se excedió en compras. Y cuando comienza a evaluar los gastos con la repercusión, entonces comienzan los momentos de endeudamiento, comienzan a tener una repercusión no solamente económica, sino también laboral, también familiar, social. Y esto, Fabricio, tenemos que tenerlo en cuenta porque las personas que tienen la tendencia a comprar son personas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, son personas que tienden a comprar, por ejemplo, cosméticos, carteras, objetos para la casa de decoración. Pero no tienen en cuenta si los recursos que van obteniendo, esto es en el caso de las mujeres, si los recursos que van obteniendo realmente pueden llegar a sustentar todo lo que desean comprar y si es necesariamente hacerlo. Hablamos de un trastorno, doctor. Es un trastorno. Está comprobado como una adicción no relacionada con sustancias. Normalmente estamos habituados a ver que la adicción es fundamentalmente a las drogas que conocemos como la marihuana, la cocaína, el alcohol, la heroína. Pero realmente dentro de las adicciones sociales que incluyen, por ejemplo, la adicción a los videojuegos, la adicción a los juegos al azar, también la adicción, por ejemplo, a las parejas, las adicciones sentimentales. Asimismo, las adicciones a las compras son adicciones no relacionadas con sustancias. Está descrita así. ¿Por qué? Porque se pasa por los mismos procesos. La persona siente un deseo que es difícil de controlar por querer ir a comprar. Una vez que aparece este deseo, existe un síntoma que es la compulsión, donde existe la incapacidad de controlar el impulso y hasta que no compras no te sientes bien. ¿En ese momento se está grabando la situación o se ha grabado ya? ¿Pasado a otra etapa? En ese momento se está grabando, sobre todo en las primeras etapas. Ya después, cuando esto se hace repetido, que es lo que sucede normalmente, entonces ya está grabado. ¿Y qué sucede? Que aquí no podemos confundir algo. Las personas que necesitan comprar de manera impulsiva no lo hacen precisamente por el objeto en sí, sino por el placer que sienten al estar realizando la compra. Y esto, esa vivencia que tienen, entonces les disminuye la ansiedad temporal o la tristeza temporal que puedan sentir. Es importante, Fabricio, poder explicar que la adicción a las compras está muy relacionado con determinados tipos de personalidad y también con determinados desórdenes emocionales no trabajados. La mayoría de las personas con adicción, por ejemplo, se señala y está y está bien, bien comprobado que muchos de las personas, por ejemplo, en el caso de los hombres que tienen adicción a los videojuegos, también tienen adicción al alcohol. Muchos está muy comprobado, por ejemplo, que personas que tienen adicción a los juegos al azar tienen también adicciones al alcohol, adicciones a la marihuana, adicciones a la cocaína. Asimismo, las personas que tienen adicción a las compras, por ejemplo, en el caso de las mujeres, están relacionadas con trastornos de la conducta alimentaria, con depresiones encubiertas, con trastornos de ansiedad, con trastornos de personalidad, por ejemplo, como los trastornos límites de personalidad, como los rasgos acentuados de una personalidad histriónica o histérica también. Entonces, son personas que tienen necesidad de reconocimiento social importante. Son personas que primero tengo y después existo. Es decir, que en su código mental ellos necesitan tener para sentir que tienen un lugar socialmente. Esto tiene un tratamiento, doctor. Sí, tiene un tratamiento y el tratamiento aquí, antes, porque tenemos que hablar de prevención también. Podemos prevenir esto enseñándole, por ejemplo, a los niños, a los adolescentes desde pequeños, que primeramente no todo lo que queremos lo podemos obtener. Tenemos que enseñar a los hijos a obtener lo que sean capaces de ganarse. Lo otro importante es poder enseñarle a los hijos qué cosa es lo esencial en la vida. O sea, no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos como seres humanos. En esta sociedad que actualmente se le llama mucho sociedad de consumo, se le llama sociedad de consumo porque existen industrias encaminadas todo el tiempo a tratar de generar más opciones para que las personas tengan que consumir aprovechándose de esta necesidad. Y una vez que ya está afectada la persona, aquí se debe hacer no solamente un tratamiento individualizado, sino también un tratamiento familiar en pareja. ¿Por qué? Porque cuando existen compradores compulsivos afectan toda la economía familiar y en muchas ocasiones los compradores compulsivos, por ejemplo, hacen quebrar negocios, se endeudan con tarjetas de crédito de una manera importante. Una vez que los bancos los empiezan a llamar, el estrés se empieza a agravar y, por supuesto, cuando se agrava el estrés, aparecen las respuestas inadecuadas a los esposos, a los hijos, los maltratos. Y son personas que muchas veces están enfermas. ¿Por qué? Porque tienen trastornos de estrés postraumático. ¿Llega un momento que requiere medicación? Sí, muchos requieren medicación, sobre todo, así como te estaba comentando ahorita, personas con trastornos de estrés postraumático. Hay personas, por ejemplo, que sufrieron maltrato infantil desde pequeños y que la relación afectiva con los familiares de primera consanguinidad, como la mamá, el papá, no fue desarrollada adecuadamente. Y te hacen desplazamientos psicológicos de este tipo donde necesitan comprar, donde existen a veces, por ejemplo, también adicciones al trabajo. Hay personas que son adictas al trabajo y muchas veces esto está relacionado con desórdenes emocionales, no diagnosticados y no tratados. Todos los excesos son malos. Y si es malo, quizás no, 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 como por ejemplo, a veces hay personas que viven para trabajar y no trabajan para vivir. Entonces lo que hacen es ahorrar, ahorrar, ahorrar y nunca en ningún momento disfrutan del esfuerzo. Eso es un extremo, pero también el extremo es hacer gastos inadecuados, tener un despilfarro importante, porque además si la vida no se realiza de manera planificada, entonces trae todos estos inconvenientes. ¿En qué momento usted logra identificar eso? Un familiar logra identificar, tiene que llevarlo pues a un tratamiento. Cuando una persona o personas en la familia observen que existen personas que inmediatamente que cobran o inmediatamente, por ejemplo, que invierten un dinero y obtienen la ganancia. El dinero les dura poco y necesitan gastar. Y ese gasto muchas veces es en cosas innecesarias o en objetos que sobrepasan las posibilidades reales que él puede asumir. Tenemos que pensar en la posibilidad de una adicción a las compras, sobre todo si esto ya lleva un tiempo haciéndose repetitivo. Cuando la adicción a las compras no viene clasificada en la clasificación internacional de enfermedades como una enfermedad, pero ya el DSM, ya el DSM 5 y en otros, en otros, en otras clasificaciones. Ya se están tomando en cuenta las adicciones no relacionadas con sustancias. Ya en el DSM 5 viene la adicción a los videojuegos, la ludopatía y yo supongo que también la adicción a las compras en algún momento ya también tenga sus criterios. Pero si está demostrado que es una adicción a comprar y cuando ya veamos esto y que la persona siente sentimientos de culpa después, que hace las compras por todos los gastos innecesarios que hizo y que además no tenga los recursos para poder detener esto, hay que buscar un especialista. Salud mental es mucho más. Salud mental es mucho más. Es mucho más que solamente tratamiento farmacológico o solamente psicoterapia. Es mirar al individuo de una manera integral. Estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizote y Avenida del Pacífico en el sector Las Palmas. Nos pueden contactar a los números 0994 20 87 57 o a los números 09 85 54 07 64. Ahí estaremos gustosos de poder servirles y brindarles la ayuda que necesiten.